Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya es el episodio número 109 y estamos contentos porque seguimos grabando los episodios de manera presencial. Estos episodios que tanto habíamos dicho desde antes, del episodio 100 que queríamos grabar y en esta ocasión me encuentro muy feliz, muy contento porque de igual manera que hace unos episodios con David Bello tengo el placer y la fortuna de grabar con uno de los que puedo considerar mis amistades y mis contactos más allegados. Entonces estamos con Luis Enrique, Domínguez Cautiño. ¿Cómo te encuentras? Contacto, sí, puro contacto pesado y contacto fuerte. Bien, 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 todo bien, gordito. Muchas gracias por la invitación. Si ya es algo que habíamos aplazado, que qué bueno que se da la oportunidad. Gracias por la invitación y para poder platicar contigo y justo, ¿no? Lo que poder platicar acerca de los proyectos y las cosas que se vienen sin problema. Efectivamente, pues sí, este, si piensas que contigo también he dejado las cosas rezagadas, artista. Este, no, solamente eres tú, son millones de personas. Este, no, digo millones porque también hay pendientes, ¿no? Y creo que... Mildes, dejemos en miles. Ajá, y creo que sí hay millones. Creo que sí hay millones de artistas, este, en el estado y también en el país. Y principalmente porque vienen, ¿no? Este, también formándose y vienen, este, creciendo. Entonces, pues definitivamente siempre voy a asumir y pensar que son muchísimos los artistas. Este, por eso me encanta decir millones. Para no, este, mostrar tan precario el estado. Qué minimizar. Sí, sí, ándale. Bueno, entonces, Kike, empecemos con esta parte que siempre empezamos con las demás personas y los artistas, creadores. Este, ¿cómo es que tú empiezas a relacionarte con el arte en un sentido más serio, ¿no? De decir, bueno, pues todos empiezan dibujando, cantando, etcétera, ¿no? De cierta manera todos los niños empiezan siendo artistas y terminan siendo ingenieros o alguna otra, este, profesión. Pero hay personas que también dicen, ah, bueno, pues por aquí es el camino, ¿no? Entonces, ¿tú en qué momento empiezas a tomar, este, el arte en cualquiera de sus disciplinas como algo a lo que te quieras dedicar? Bueno, si te soy sincero, creo que esto fue desde la secundaria ante una necesidad de, 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 de falta de que alguien enseñara danza en la secundaria. ¿Por qué? Porque te platico un poco mi historia. Mi papá justamente es maestro de, de, de secundaria y a veces tenía que montar repertorios de danza para los eventos y para todo esto que había. Esto es muy general, ¿no? Porque sí es una larga historia en ese pedo porque ahí es donde me, 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 me incursión en la cuestión del, del arte, ¿no? Entonces, eh, me enseñaban las coreografías y lo que yo hacía era replicar las coreografías y los pasos, eh, con los compañeros mientras él daba clases. Entonces, eh, yo enseñaba, ya nada más él llegaba y ya estaba todo armado, ¿no? Gracias a eso también conocimos que tenía otra habilidad que era cantar. Eh, estuve cantando en, en diversas agrupaciones en distintos lados. Este, eh, si audiencia tenemos, tenemos, este, invitados, entonces, si hay ruidos extraños, no se espantan. Este, entonces, eh, me fui acercando a lo que eran todas las expresiones artísticas. Adiós, Camila. Eh, me fui, me fui, eh, entonces me, me acerqué a las expresiones artísticas, ¿no? Me, me acerqué en esto, a esto que me empezó a apasionar, me empezó a gustar. Bueno, al grado que, eh, ya llegó un punto de tomar una decisión hacia dónde me tenía que mover o qué es lo que tenía que hacer a futuro. Y, pues, me di cuenta que no sabía hacer prácticamente nada que no fuera cantar y bailar. Eh, así que optamos por, eh, estudiar música clásica. En su momento acababan de abrir la carrera de canto con la maestra, eh, eh, Lupita Guillén, gran, gran cantante. Entonces, ahí estudiamos el properéutico, estuvimos un ratito, hicimos la lucha por, por intentar estudiar música. Una carrera que, que requiere mucho respeto, que requiere mucho tiempo, mucho ensayo, mucho sacrificio. Entonces, no, no lo terminé, tanto, tantas cosas que se requieren. Pero también me acerqué a lo que era la cuestión de la gestión cultural, ¿no? Que eran cosas que ya hacía y que yo no tenía el conocimiento que se llamaban así gestión cultural, ¿no? Entonces, cosas que ya hacía, programar eventos, eh, eh, montar coreografías, montar repertorios, eh, pero no sabía que tenía ese nombre. Entonces, eh, estudiando la, en la Unicatch, eh, justamente la, la carrera de gestión, eh, justamente encontré diferentes herramientas que me hacían como profesionalizar todo lo que hacía. Que tenía que ver con la cuestión de la música, empecé a trabajar también un poquito en teatro, empecé a trabajar, eh, en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, también estuvimos un rato. Entonces, eh, eh, hacerme de esas herramientas me, me abrió puertas para, para estar en diferentes proyectos multidisciplinarios para, como fortalecer y decir, bueno, este es el camino, esto es lo que quiero hacer. Y de aquí en adelante, esto es, eh, esto es a lo que me quiero dedicar. Perfecto. Pues fíjate que a mí me encanta volver a escuchar la historia porque, pues, sabes que hay cosas que estamos omitiendo. En el intermedio. Ajá, exactamente. Pero, eh, me encanta esta parte en la que, de cierta manera, digamos que hay como un camino similar entre tú y yo, al decir, bueno, pues estudiamos una carrera antes de estudiar gestión. En este caso, pues, tú aprofundizaste más, ¿no? En, en música. Yo me quedaba más en un semestre de, de sistemas computacionales, pero precisamente la experiencia no era la misma, ¿no? O sea, en música me imagino que si tú lo resolvías a tu manera, pues, también, este, te aplaudían y todo eso. En cambio, en sistemas era como de que, pues, si no lo resolvías como te lo querían enseñar primero, pues, no era el camino, este, de aprendizaje por ahí. Entonces, pues, fíjate que cuando yo me ingreso a la, a la carrera, eh, pues, lo que vi era que todas mis ideas de cierta manera valían, ¿no? Aunque estuvieran, este, súper piradas, este, pues, tenía como que algo de elocuencia, ¿no? Este, el realizar la idea de cierta, el proyecto de cierta manera o, o así, o en cierto modo, ¿no? O al menos las, lo que proponía, pues, era como que escuchado y si no, este, resultaba en el proyecto, pero al menos intentaba, ¿no? Y eso fue lo que me gustó de la, de la carrera. En este sentido, pues, tú entras de cierta manera, este, pues, porque la conocías y porque ya estabas relacionado con esa práctica, ¿no? Este, eso es algo que, que, que es muy loable porque yo diría, bueno, pues, ya estudiamos mucho tiempo una carrera, ¿no? Y volver a, a empezar otra es como de que un poquito más difícil. Eh, ¿qué es lo que te mantiene en la carrera? Porque me imagino que encuentras muchísimas cosas y yo te podría decir que es una pregunta muy importante porque si yo estuviera en, si yo hubiera estado en tu grupo, yo creo que no lo hubiera terminado porque el grupo de Luis Enrique, cuando yo lo conocí, que él ya estaba en tercera y yo en primero, pues, ya eran tres, cuatro personas, ¿no? Entonces, sí, se veía, este, un poquito, pues, no tan acompañado ese grupo, ¿no? No, terminamos dos, o sea, que al final del día, también, hay mucho contexto de por medio, ¿no? Como dices, estamos omitiendo todo un mar de historias y un mar de situaciones que nos llevaron justamente a ese, a ese preciso momento. Sí, quedamos dos únicamente. Eh, mi compañera Genesis, pues, terminó porque igual era su segunda opción y era como, bueno, tú tienes, porque tienes que terminar. En mi caso, eh, sí me llamaba la atención, creo que la dificultad, eh, que, que tuvo la carrera en su momento es, bueno, pues, tuviste ocho semestres viendo metodologías de la investigación, no chingas, o sea, salí siendo todo un gran investigador y, 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 y no, y la verdad es de que no, simplemente era como repasar lo mismo todos esos semestres, eh, entender que, que los mismos maestros daban diferentes materias, que no había, eh, un, maestros especializados, especializados a lo mejor en cada rama, ¿no? Entonces, eh, venimos de un sistema en donde, eh, eh, simplemente se, se improvisaba mucho, se improvisaba mucho con las materias. Creo que lo que a mí me salva tiene que ver con, 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 con las ganas de aprender, ¿no? Siempre, siempre me he creído en que, eh, el, el enseñarte a ti mismo también es bien importante, eh, si algo, si algo tengo, es que si algo me interesa, lo busco, lo investigo, ya estoy, ¿no? Y, y, y terqueando, porque también eso tiene que ver, ¿no? Hashtag tercos. Este, entonces, eh, estamos tercos en lo que queremos hacer. Obviamente, hay, hay, hay muchos como objetivos y metas a mediano, corto, largo plazo, ¿no? Y una de ellas era, precisamente, el poder, eh, concursar en diferentes, eh, modelos de becas, ¿no? Que tienen que ver, como, por ejemplo, Tegra, Fonca, ¿no? En ese tipo de, 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 de convocatorias que, que nos permitan hacer lo que creemos, ¿no? Al final del día, por ejemplo, cuando se hizo el proyecto de Resiliencia MX, que aunque no terminó, fue un, fue un proyecto que a mí me enseñó muchísimo, este, este, era, precisamente, en una convocatoria a nivel, eh, eh, estatal, no, este, municipal. Sí, fue en, eh, etapa de pandemia. Fue en la etapa de, sí, con el, lo del arte ayuda, ¿no? Que, que lo había realizado con el culta, todos estábamos encerrados, ¿no? Entonces, eh, viendo la situación y que estábamos en un momento bien complicado, el poder encontrar esas oportunidades, creo que, que te motivan a seguir chambeando, eh, que te motivan a, a, a seguir con, con este sueño, ¿no? Y que, que al final del día, eh, yo creo más en la causalidad que en la casualidad. No hay muchas causalidades, eh, en torno a, a los proyectos que me he, me he relacionado. Todos los proyectos tienen que ver, eh, todos los proyectos le han sumado a mi, a mi bagaje en la cuestión de, de la gestión cultural, al grado de, 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 que al final del día poder profesionalizar mejor los proyectos y poder apoyar y aportar también, ¿no? A, a otros creadores o, 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 o a mis mismos proyectos. Sí, en este sentido, pues, me gustaría, este, decir que en realidad, mmm, eh, has realizado muchísimos proyectos y mencionabas que no, que no terminó esta parte de resiliencia, pero, eh, fíjate que hay algo que, que hay que resaltar, ¿no? A comparación mía, pues, yo tengo como que faro y hasta ahí se queda, ¿no? En cambio, tú, pues, has intentado más de un proyecto, pues, y has tratado de, de decir, bueno, pues, si no sigue este, pues, hay que seguir con otro, ¿no? Y lo que pasa por ahí, por ejemplo, es que me gusta porque no necesitas precisamente como que obtener las, las becas, los apoyos, porque al menos a mí lo que me sigue haciendo ruido es que si te reconoce la institución, te quieren reconocer las demás personas. Y si no pasa eso, pues, no te quieren reconocer. Sí, es complicado porque al final del día, el, 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 más que hacerte un nombre, creo que es hacerte una trayectoria válida, cuesta mucho. Eh, creo que es algo que, que al artista le ha costado trabajo, eh, desde hace mucho tiempo atrás. Eh, son pocos los artistas realmente consagrados que al final de, al final del día pueden decir que viven de su arte. Eh, entonces, esta complicación también es la que te hace chambear, ¿no? Lo que dice es el, el, el estar generando proyectos constantemente, o más que generar es participar, participar en la creación de diferentes proyectos, aunque no sea tuyo. Sí, yo, David Bello decía en esta parte de los proyectos, eh, que de repente él no participaba, o que le causaba ruido igual porque era como vender un discurso y venderse a sí mismo, en cierto modo, ponerle precio a mi trabajo. Eh, durante un año y después ya no voy a seguir haciendo eso porque ya no me está pagando nadie. Sí, sí, la colaboración tiene que ver con la colaboración, que al final del día cada artista tiene sus perspectivas, y tiene sus habilidades, y tiene sus estrategias, y sabe con quién juntarse, ¿no? Entonces al final del día creo que he tenido una suerte de contar con una red de creadores, de amigos, artistas, de compañeros, que la, que, que están armando sus proyectos, que están, eh, trabajando todos los días, y que están, eh, en lo suyo, y que también tengo la fortuna que de repente, por ejemplo, que alguien conocido, Daniel Castillo, es como, oye, este, eh, necesito ayuda, ¿cómo estás en la chamba? Es, eh, hay esta oportunidad. Ah, vale, sale, si se arma, vamos a, a, a pintar un muralito, ¿no? A San Roque. Y, 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 por ejemplo, yo en la carrera nunca, nunca, nunca me vi en esa, en ese tenor, ¿no? De haber, eh, estar en San Roque, eh, fondeando un mural, ¿no? Cosas que, que, que yo no me imaginé, por ejemplo, no me imaginé, eh, eh, tomando fotografía, no me imaginé editando video y audio, sí un poco, ¿no? Porque son afinidades que yo traigo desde mucho tiempo atrás, este, pero gracias a ese proyecto de, de terceras personas que han abierto teatro, por ejemplo, ¿no? Con Manuel Jiménez en la Nube Roja, cuando, eh, trabajamos la, 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 el proyecto de Niños de la Lluvia, cuando, este, eh, los proyectos de, 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 de la, de la misma, eh, de, de la, de la misma organización, pues, te enseñan un montón, te enseñan un montón y sobre todo, eh, te enseñan a, a colaborar, ¿no? Que, que creo que eso es lo más importante. Eh, es cierto. Y, pues, eh, ahorita que estabas ejemplificando algunos, este, proyectos, eh, pues, precisamente por la, la cantidad de proyectos, este, que has realizado y de trabajos en los que has colaborado, ¿cuáles podrías decir que son los que te han configurado de cierta manera esta visión de la gestión cultural y del arte? Híjole, creo que todos, eh, voy a sonar muy general, pero creo que todos, porque al final del día, eh, cada proyecto tiene una especificación, ¿sabes? Tiene una característica muy específica. Por ejemplo, cuando vivimos el proceso controcomiteco, ¿sabes, no? Que es viajar, que, ¿sabes? Que es, eh, este, grabar, eh, que pasen cosas, ¿no? Que uno a lo mejor no lo desea, ¿no? Y que hay que resolver de alguna otra manera, eh, el estar atento de esto, conseguir aquello, eh, pero, por ejemplo, si te vas a, a, en el trabajo que realizamos en Niños de la Lluvia, bueno, ya había un recurso, ahí teníamos que trabajar más, eh, en, en que, por ejemplo, si se te fue el tiempo, trabajar un poco a marchas forzadas, cómo vamos a resolver cuando, por ejemplo, no tenemos esto, bueno, resolvamos de esta manera, porque al final del día tienes que resolver, eh, los proyectos en música, la cuestión de la organización, el, 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 el proponer horarios, por ejemplo, y que al final del día tú digas, si propongas, eh, vamos a hacer un soundcheck a las seis de la tarde, y a la mera hora nadie llegó, y todo el mundo llega a las ocho, por ejemplo, a, a, al evento, y todo el mundo quiere empezar a probar, y quiere empezar a trabajar, y es como, no, pues para eso se, se planteó un horario, ¿no? Que, por ejemplo, eso me, me pasó, eh, trabajando en el sindicato de, de artistas, ¿no? De, de aquí, de, de Tuxtla. Entonces, eh, desde mi experiencia también me enseñó a poder, a saber decir, ¿sabes qué? Eh, ahorita no estoy, eh, como para aportarle a este proyecto, porque yo traigo estas ideas, traigo este mecanismo de trabajo, y tú tienes otro. Entonces, yo no, lo que, no, no juzgo qué mecanismo de, de trabajo está bien, ¿no? Cada, cada agrupación tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha enseñado, cómo trabajar, cómo relacionarse con el artista, porque también el, el, el gestor, y creo que eso no, no, no lo ven muchas personas. Para mí siempre ha sido como un embudo, en donde pasan todos, y es un codito, en donde, eh, en donde puedes vincular y, de, y hacer trabajos transdisciplinarios, porque al final del día te puedes relacionar con la comunidad, te puedes relacionar con los artistas, te puedes relacionar con la institución, te puedes relacionar con la organización. Entonces, hay diferentes aristas. Al final del día, creo que la gestión cultural es complicada, por, eh, el mundo de posibilidades que te da. O sea, entonces, si en ese momento quieres abarcar muchas, se te va a complicar. Entonces, hay que saber escoger los proyectos. Bueno, si ahorita estoy en teatro, voy a trabajar en teatro. Si me voy a dedicar a música, ahorita trabajo en música. Entonces, también saber elegir. Yo creo que también eso me ha enseñado, eh, eh, todos los proyectos en los cuales he estado. Eh, ah, perfecto. Y bueno, antes de abordar esta parte de manera más focalizada, esta experiencia del PECDA que has tenido recientemente, me gustaría, este, que compartieras esta parte, bueno, más bien que comentaras esta visión que comenté con, en una entrevista con el colectivo cultural SOSPO, que ahí lo van a poder ver, si es que ya se publicó para ese momento. Este, pero me preguntaban que, que qué papel era el que tenía el gestor cultural, y yo les decía que no precisamente era el protagonista del proyecto, era el gestor, pero si lo imaginas como en un, escenario, pues es la persona que está detrás del telón, ¿no? O sea, no es el, el músico, no es el artista. Ni siquiera va a ser la persona que va a estar presentando a la banda, ¿no? Entonces, en ese sentido decía que, que hay, que tendríamos que ser un poco más inteligentes que, que el artista en el sentido de que, bueno, hay que darle la vuelta, ¿no? O sea, hay que hacerlo sentir a él el protagonista del proyecto, porque al final de cuentas lo que te conviene es que él resalte, ¿no? Claro. Y, y a pesar de, de eso, pues, resalta él y resalta tu trabajo al final de cuentas, porque si dejas una buena experiencia de trabajo con él, pues eso es lo mismo que te va a dar eco, ¿no? Pues él te va a decir, ah, bueno, pues yo trabajé con esta persona y, pues, a mí me fue bien, ¿no? O sea, y tuvimos esos resultados y se cumplieron ciertos objetivos, quizá otros no, pero lo llegamos a hacer, ¿no? Tú en ese sentido, ¿cómo posicionas la gestión cultural o al gestor cultural? Ay, buena pregunta. ¿Cómo te presentas al final del día como gestor? Creo que tiene mucho que ver. Tiene que ver desde el carácter del mismo gestor, el carácter personal, porque sí tienen que ver, yo entiendo mucho al artista también en ese sentido, porque en algún momento me tocó ser artista, pero también entiendo al público, porque me tocó ser público, pero también entiendo a la sociedad civil, porque soy parte de la sociedad civil. Entonces, cada actor de... Benditas motocicletas, como me cagan. Cada actor de este ecosistema cultural funge un papel bien importante. Ahora, ¿por qué voy al cómo te presentas? Porque al final del día, en cada uno de los proyectos yo actuaba en un papel diferente. Por ejemplo, Niños de la Lluvia, que a lo mejor era teatro, sí, hacían gestión cultural, pero parte de la gestión cultural era apoyar escenografía, apoyar audio, apoyar iluminación, apoyar descargar, cargar, montar, que son cosas que al artista, si se las decimos, se va a poner pica, que a veces espanta, y nos vamos a mitades. Creo que hay artistas que lo hacen y que están acostumbrados a hacerlas, y hay otra cantidad de artistas que no. Que no les toca hacer ese trabajo. Pero, por ejemplo, ya si antes de tomar el trabajo del PEGDA o lo que fue en su momento el arte de ayuda, sí te toca hacer como la dirección, porque al final del día es tu proyecto, es tu nombre el que está ahí. Entonces te toca dirigir, te toca manejar los equipos, te toca programar, crear, te toca diseñar, te toca tomar la foto, y te toca hacer todo el proceso. Pero, por ejemplo, también me ha tocado trabajar en instituciones, como en su momento, ahora el inexistente centro regional de formación docente e investigación educativa Cresur, que en su momento existía, y ahorita es un órgano que ya no existe, el papel de gestor que hacía, o que me tocaba en su momento cuando trabajé ahí, era ir a las comunidades, trabajar con los niños, las cuestiones artísticas, pero cuando nos referimos al arte en comunidad, pues es un arte totalmente diferente, no te puedes llevar los caballetes, no te puedes llevar en la caja de pinturas, ¿por qué? Porque te va a tocar subir el cerro 45 minutos, entonces vas cargando, entonces tienes que ir nada más con un paquete de hojas blancas, con un paquete de dos cajas de colores, tres borradores, porque al final del día, la comunidad general de niños con los que vas a trabajar son ocho, entonces ya te pones en un papel de docente, te pones en un papel a veces, aunque no nos guste de alguna manera, padre de familia, porque no sabes cuando el día de mañana el niño llega y habla contigo, porque ya tiene una confianza, porque ya generó un vínculo contigo, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? Todas esas complicaciones, trabajar por ejemplo en orquesta, que tiene que ver la producción, y que tiene que bajar los instrumentos, que el montaje, que checar dónde están las partituras, entonces cada uno de los proyectos requiere un nivel de gestión diferente, entonces si tú vienes y te presentas como el gestor que va a resolver todos los problemas, y soy un gestor que te va a hacer todo, cuando me tocó trabajar en Pro Indy Music, era muy claro el trabajo que me tocaba, el ofrecer los servicios de Pro Indy Music, hacer management, y contactar leads, por ejemplo, esa era mi chamba, no había más, entonces, justamente es cómo te presentas tú como gestor, al final del día, conozco a gestores que son muy especializados en solo en danza, gestores que son muy especializados únicamente en artes visuales, eso es lo que tiene que ver cómo te presentas, ante el artista, ante la sociedad, y ante la institución, ¿no? Pues sí, efectivamente era una pregunta muy acertada en este momento, porque precisamente los proyectos que has hecho, pues son diferentes, o sea, no sigues una misma línea, o sea, es decir, ay, quiero ser gestor cultural de música, no, lo que quiero es comer, exacto, entonces, este, pues me encanta esa parte, este, en la que, pues vagas de cierta manera, este, pues en diferentes disciplinas, y, e incluso, pues el papel de gestor cultural se intercala con el de docente, ¿no? O llega a cruzar otras fronteras, ¿no? De, del, del, del papel protagonista, ¿no? En ese sentido, pues hablemos ya de una vez del proyecto PEGDA, si quieres podemos hablar igual del, del, de arte ayuda ahorita, para darle un, una antesala, porque me parece que de cierta forma están, no sé si relacionados, pero sí como que iban como por un camino similar. Eh, fue el preámbulo, al final del día fue el preámbulo de, empezar a pulir, eh, la creación de proyectos para convocatoria, que era lo que te decía, cómo te presentas, eh, creo que me, me ha dado la tarea de especializarme más a la creación de proyectos concursables, porque creo que generan una oportunidad, te generan, eh, un hombre, te permiten, de alguna otra manera, entrar al sistema, ¿no? Entonces, ahí creo que empiezo a pulir ya el, el discurso que iban a empezar a tomar mis proyectos personales, porque te digo, he agarrado otros proyectos que no tengo ningún problema en colaborar, eh, pero sí creo que, que mis proyectos toman siempre un tinte social, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si trabajamos lo del arte de ayuda, pues tenía que ver en cómo los artistas, eh, era la creación de un podcast, y donde ellos nos platicaran la experiencia, eh, cómo era crear, de dónde sacaban sus creaciones, cómo fue las dificultades que tuvieron a, para poder, para poder llegar a donde estaban, ¿no? Que también eso es bien interesante, y te entiendo, en, en, en la creación de este podcast, el, el, el adquirir las experiencias de los demás, eso es aprender al final del día, ¿no? Entonces, para eso lo hice, para aprender de otros artistas, eh, a través de su experiencia, e ir puliendo lo que venía, que era lo de, lo de, lo de Pegda, eh, lo de Pegda, pues es, eh, el mercado de colores, explorando la educación financiera a través de, 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 de las artes, fue un proyecto interesante, sobre todo, porque, ya uno de viejo se da cuenta de la importancia que tiene el dinero, entonces es algo que no nos enseñan, no nos enseñan a, a, a cuidar, eh, la cuestión financiera, ¿no? No, no, escucha, escucha, no nos explica, no, el, el cómo cuidar nuestro dinero, ahora imagínate ser artista, ¿no? En donde, cuesta todavía un poco más, el adquirir justamente los recursos, el saberlos administrar, entonces, esto también tiene que ver, porque viene que, con mi, con mi pareja, pues yo le aprendí un montón de cosas, ¿no? Pues ella es contadora, entonces, eh, al principio yo no era el mejor, eh, cuidador de dinero que, que digamos, pero con el tiempo fui aprendiendo, y me fue enseñando, y me fue, eh, dando información que, que cuando te das cuenta, dices, esto debería de haberse enseñado en la primaria, porque son conocimientos que, que, que sin duda alguna, a esa edad no puedes adquirir, entonces ahí es como, ah, se encendió el foco, podemos hacer algo, algo desde ahí, que tenga que ver, eh, con las infancias, tengo, tengo, este, ahorita ya son cuatro sobrinos de manera directa, y otro montonón, no, con, con sobrinos de, de mis primos, y yo dije, bueno, me gustaría dejarles algo, me gustaría dejarles algo que ellos, eh, puedan tocar, porque también, a veces, el arte se nos ha presentado como algo, que tiene que estar exhibido, y que tiene, que es intocable, eh, no, que es, que, que es tan valioso, y que prácticamente es como, si fuera una deidad, y que no, lo único que puedes es contemplar, y yo dije, no, me gustaría hacer algo donde los morros, uno participen, en donde, en donde los morros, generaron su propia máscara, crearon a su propio personaje, le dieron valor a sus propios billetes, que eso fue, que eso fue bien interesante, no, porque, fue una dinámica en donde yo dije, bueno, les voy a dar billetes, y ellos tienen que dibujar, eh, los símbolos que crean ellos, que son indispensables, entonces, me tocó ver desde, desde un billete de 500, que tenía una Coca-Cola, en donde yo dije, va, o sea, yo trabajé con chavitos de quinto y sexto, y yo dije, bueno, pues el chavito de sexto, de quinto, eso es lo que tiene en la mente, ¿no? Para él, una Coca-Cola a lo mejor tiene un valor de 500 pesos, pero también trabajos muy interesantes, en donde centraron la imagen, en la cuestión de la naturaleza, ¿no? En el billete de 50, o de 100, replicaron los ajolotitos, ¿no? En otros, en otros billetes, entonces, ver el significado, el valor que cada uno de los niños le daba a los billetes, pues también te da otra perspectiva, que es lo que están pensando, y sobre todo aprender que ellos sí pueden, sí pueden asociar toda esta información que uno les da, ¿no? Porque piensa, ay, niño, ¿qué vas a ver de dinero? ¿no? O sea, ¿para qué le enseño? Pues nada más, le doy sus domingos, y con esos 50 pesitos ya, ¿no? Le enseño, pero no, los niños sabían perfectamente qué era un producto o servicio, los niños sabían perfectamente las cuestiones de cómo funcionaba más o menos el dinero, porque pues el tema del proyecto tampoco era, no era ahondar tanto en la cuestión financiera, sino que conocieran primero el ecosistema, digamos que es el paso uno de este proyecto, este proyecto está pensado en varios pasos, el paso principal era este, ¿no? El primero, que los chavitos conozcan el ecosistema, conozcan más o menos cómo funcionan las necesidades primordiales, cómo se relacionan con los productos y servicios, las dificultades que también los padres tienen para obtener ese tipo de recursos, y cómo los podemos invertir, las bases, ¿no? Las bases de la educación financiera para que más adelante, bueno, ya poder trabajar otros proyectos, otros tipos de temas, como por ejemplo, a lo mejor la creación de un presupuesto, invertir, ¿no? Cuestiones, que tal parece son privilegios, ¿no? Es información muy privilegiada, porque son pocos los proyectos o son pocas, sí, son pocos los proyectos que contienen ese tipo de información. Es correcto, pues fíjate que cuando me contaste esta parte del proyecto, bueno, inclusive el anterior, ¿no? lo del podcast, pues yo no tenía como que en la cabeza esa parte de la, y yo digo que también es parte del bagaje y de la experiencia, ¿no? Este, poder decir, sí, puede caber en la convocatoria esta idea, ¿no? Y por ejemplo, yo tenía hasta que tú presentaste este tipo de proyectos, esa idea de, bueno, para un Pegdas, un gestor cultural tiene que colaborar con un artista, ¿no? Este, independientemente de la disciplina. Este, y entonces tú vienes y rompes esa parte de mi pensamiento, que siempre lo he dicho en cada episodio, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿no? Que el rock y, o el rap, ¿no? Este, por ejemplo, en el episodio anterior yo decía, bueno, pues el rap para mí era, siempre he tenido como una idea de repente bien cuadrada. Muy cuadrada. Y el rap para mí era, loops y las frases, ¿no? Y de repente escucho este rap fusionado como con medio jazz o con rock y todo el rollo y me vuelan la cabeza, no sé si me permito este sorprenderme tan fácilmente. Pero este, también es esta parte de decir, por supuesto que cabe la idea y tienes que jugar con el discurso, ¿no? Que es esta parte que, que mencionas, ¿no? De manera más formal, saber jugar el juego. Al final de cuentas, este, se pudo, este, financiar un podcast a través del arte ayuda, porque al final de cuentas hasta el título lo dice, ¿no? El arte ayuda, ¿no? No, no, no dice la gestión cultural. No, y en el momento en donde estábamos, en donde todo el mundo estaba encerrado, en donde todo el mundo no sabía qué hacer, no hallaba para dónde irse, no habían centros culturales, no habían presentaciones, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesitaba? Pues distraerse. Entonces, un podcast en ese momento cayó, cayó bien. Y fíjate que el fenómeno fue bien, bien locochón, porque fue nada más como que esa parte del 2021, que todo se fue a la virtualidad, y de repente, se abandonaron muchísimos proyectos, que yo dije, guau, o sea, está sorprendente que esta parte fue simplemente eventual, y una vez que regresamos a la normalidad, pues volvimos. Se fueron muchos, pero se quedaron otros, se quedaron otros, y sobre todo, el formato podcast, creo que, o este formato se queda por lo mismo. Fue una necesidad, porque todo el mundo estaba en otras cosas, todo el mundo estaba en su pedo, y todo el mundo estaba en lo que les convenía, y les competía, y viene la pandemia, y pum, de repente, el formato podcast, pa, 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 se empieza a disparar, y todo el mundo quería hacer un podcast, ¿no? Hasta crear ahorita el famoso meme, ¿no? De si no es a huevo hacer podcast. Pues sí, porque al final, muchos se quedaron como en el camino, ¿no? O no sé si era precisamente así, todos los podcasts que lo tenían como tú, no definido, bueno, vamos a hacer cierto número de podcast, y hasta ahí queda, ¿no? O sea, en ese sentido, no estaba pensado así. No estaba pensado así. Pero, así salió, entonces yo dije, bueno, hay que dejar morir las cosas cuando se tiene que morir, y sobre todo venían otros intereses, te digo, en las causalidades, ¿no? Se presentaron otros proyectos, se presentaron otras cosas, que al final del día terminan en lo que justamente ahora, en el 15 de agosto, se va a exhibir en la muestra pegna. Y fíjate que, pues, es bien loco, porque primero empiezas de la idea, ¿no? Hacer un podcast para, para platicar y conversar con los artistas que ganaron ese mismo proyecto, ese mismo, este, estímulo, y luego te pasas a esta cuestión que es, como que otro tema, otro páramo, este, bien diferente, que es la educación financiera, ¿no? Y sobre todo con, con este, pues con las infancias, ¿no? Que, que como dices, este, muchas personas también que se dedican a la educación financiera, lo dicen, ¿no? Es algo que tiene que ser parte de la educación básica, ¿no? O al menos, este, si no es básica, pues también tiene que ser en la educación familiar, ¿no? Al final de cuentas, y eso también es como que una parte de, de las carencias que tiene la sociedad, yo digo que principalmente chapaneca, porque si somos los que consumimos más, general, te lo juro, te lo juro que es general, y ya es haciendo estudios de contextual, y toda esa onda, es general, o sea, al final del día, el tema, es que hay dos cosas importantes, una, el tema es complicado por sí mismo, porque uno dice educación financiera, y es como, ay, no mames, matemáticas, no, ya, o sea, eso es algo que, que lo traemos desde morros, y ya está, y, 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 el debate que existe, porque para mí es un debate, y que estaría bueno que lo verás practicar más adelante con, con diferentes artistas, pero, el debate que existe sobre el arte como herramienta para ayudar, a poder enseñar otros temas, a compartir otro tipo de conocimientos está muy allegado a que por ejemplo muchos artistas se ofendan en cuanto dices que el arte puede ser auxiliar a otras disciplinas yo creo esto que te digo al final del día es cómo te presentas y con qué te presentas el trabajo transdisciplinario a mí me llega justamente con Cresur ahí es donde entiendo que puedes mezclar que el arte no es únicamente observar que también evidentemente puedes disculpen, disculpen audiencia que el arte también es ayuda mucho a integrar al final del día yo venía yo venía con ay bendita Camila me hizo me hizo la maldad este entonces en Cresur ahí me entender que lo transdisciplinario te puede ayudar a abordar diferentes temas que son necesarios y que son importantes dices bueno de aquí me agarro para poder decir bueno voy a presentar esta propuesta que tiene que ver con educación financiera que van a decir muchos me van a pegar el grito al cielo porque van a decir y eso que tiene que ver que tiene que ver el arte y que tiene que ver la economía no al contrario es como hablar que estamos en dos pueblos totalmente diferentes y yo dije bueno voy a buscar la manera tuvo muchísimos muchísimos cambios en el intermedio ¿por qué? porque empezó en una idea de hacer un tipo de de juego de mesa a gran escala en donde en lugar de hacer un tablerito sea todo una lona lamentablemente esa oportunidad no se pudo hacer ¿no? la maestra Tatiana Parcero quien fue mi asesora estuvimos trabajando constantemente y fue como bueno hay que modificar en este primer momento del juego lo importante es desarrollar la idea para que después la idea en un segundo momento a lo mejor en un fonca bueno presentar la segunda parte ¿no? ese sería como lo general efectivamente y esa es parte de las ideas que yo digo que quizá no todos los artistas precisamente por la formación o por la ausencia de esta parte de la gestión cultural en su formación al menos como materia o como un diplomado un cursillo este por hacerlo lo más mínimo ¿no? para tener una pequeña experiencia o conocimiento de los elementos este es la parte en la que vemos este desde atrás pues a eso me refería con esa parte de pues desde atrás del telón se ve todo ¿no? o sea ves al artista ves al público ves a las personas que están montando ¿no? y están ayudándote a generar ese evento entonces pues esa parte es la visión del gestor cultural dependiendo de quien sea pues es muy integradora en esa parte ¿no? en ese sentido y me gusta porque precisamente lo mencionábamos antes ¿no? has tenido muchísimos proyectos has trabajado con muchísimas personas artistas creadores en los que pues terminas haciendo esta parte de integrar todo un pensamiento y globalizar más allá el arte por el arte ¿no? que siempre se se cuestionaba también en la escuela esta cuestión del arte por el arte y que nosotros le dábamos una vuelta ¿no? al final de cuentas este por ejemplo me acuerdo de la jornada de capacitación para la inclusión que hicimos en el museo de la ciudad y era como de que ¿qué onda haciendo esto un gestor y promotor de las artes con un curso de lengua de señas mexicanas ¿no? o sea en qué sentido y en qué momento sucede ¿no? este esta parte y los demás cursos que se hicieron también ahí este pues era como que para mí muy revolucionarios y bien locochones y yo decía pues qué triste que no llegue tanta gente y precisamente es por esa visión que dices ¿no? que dices bueno es que yo soy artista y tengo que crear una pintura tengo que crear una canción pues para que la gente la escuche ¿no? no para que reflexione o para que revolucione su mente o para educar o para formar o sensibilizar ¿no? simplemente para que me escuchen y para que puedan este pues consumir lo que yo estoy haciendo ¿no? en ese sentido pues hay muchos artistas muchísimos de los que están en el podcast pues que pasa en esa parte ¿no? y dicen y yo digo que también es la parte de la trayectoria ¿no? después de dos tres proyectos que ya sales y que dices ah pues ya como que me conocen el talento que tengo o esta parte de mi estilo ya rompo con esa parte y digo ah ya empiezo a hacer otras cosas y lo he visto precisamente con los artistas y lo han contado también en el podcast entonces Quique pasemos con las preguntas finales ¿cuál es tu color favorito? ay el negro tu animal favorito el animal favorito el gato la música preferida tuya pero género o canción como que lo que yo quiera es que muchos dicen que de todo y nada digo bueno lo último no 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 me considero melómano porque si te juro que no tengo problema en escuchar la música escucho música indiscriminadamente pero por ejemplo ahorita me gusta recomendar mucho que la gente escuche baby metal es una muy buena banda de entre entre k-pop y heavy metal rock pesado y cuestiones así que es muy buena la banda entonces actualmente escucho baby metal ok lo vamos a hacer en eso en curiosidad si es todo lo kawaii con el poder del metal este el primer proyecto en el que trabajaste o el que te acuerdas que trabajas es una todavía existe esa agrupación se llama tenam es un una agrupación artística magisterial porque pertenece al magisterio entonces con ellos empecé en comitán alrededor del ándale dos mil tres cuatro me siento viejazo ya con eso ya veinte si de los treinta que tengo perfecto no está súper súper genial este y bueno esta parte siempre le pongo recomendaciones pero es un punto en realidad abierto siempre lo he dicho puedes mencionar algo que quizá y no dimos pie para para que lo lo comentaras o quizá es algo que te falta compartir o lo podemos llevar a algo más superficial o banal en el sentido pues una recomendación de una canción de una película no sé cuándo vayas a sacar esto pero el quince de agosto es la inauguración de la muestra a las cinco de la tarde si en dado caso no pueden porque va a salir en septiembre si tienen tiempo va a estar hasta el quince de septiembre si no mal recuerdo si no mal recuerdo la exposición cáiganle va a estar interesante y no lo digo solo por mí sino que van a haber otros creadores también que tienen que están dentro del estado que son artistas chiapanecos y lo otro es algo que si me hubiera gustado como acotar para que no se malentienda pero hay artistas para todo al final del día hay músicos para músicos hay músicos para lo popular hay artistas visuales para lo popular tanto como los como los artistas para el artista entonces cada quien tiene como la posibilidad o el derecho de consumir lo que crea pertinente no hay nada bueno o malo al final del día se trata que el arte que consumas o la expresión que tú consumas te permita llegar a otras expresiones o te permita llegar a diferentes artistas que lo importante o desde mi punto de vista es estar abierto a la experiencia el poder darte la oportunidad de conocer diferentes lenguajes que si te gusta Cindy la regia no te preocupes está bien es cine es cine pero si de vez en cuando te puedes chutar Kill Bill también chútate Kill Bill o sea no pasa nada y que si no te gusta el señor de los anillos a lo mejor te gusta Harry Potter y Harry Potter a lo mejor te va a llevar a a la no sé a otros mundos que que uno no pensaba entonces en el arte sobre todo es subjetivo entonces no hay bueno ni malo no como la música el reggaetón existe para algo no 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 voy a ir a a yo sé que si hay gente pero no voy a ir a una fiesta a escuchar a Vivaldi y Guabaj creo que hay sus momentos formas y condiciones entonces que no se encasillen no que la raza no se encasille y sobre todo porque al final del día el creador necesita no hablo el creador el creador hablo del creador artístico este necesita consumir necesita consumir necesita consumir necesita consumir todos los lenguajes posibles todo el contenido artístico posible precisamente porque le va a sumar no que eso es algo que me ayudó a mí no discriminar ver de todo ver teatro ver escuchar música ver películas ir al museo cada oportunidad que uno pueda y la aproveche adelante que para eso es fíjate que que si el episodio resulta incómodo es porque estamos hablando de gestión cultural y no precisamente de arte entonces pues no pasa nada pero también tiene que ver con el arte sí sí a lo que voy es que no se ve además Camila estaba molestando mucho es que no no suele ser amable este tipo de episodios ya los he visto tienen menos vistas que la de los artistas entonces pues no pasa nada en realidad este hay que hablar de todo y creo que en los 100 episodios este no hay un discurso como tal que sigamos siempre va cambiando porque no somos definitivos somos finitos pero no definitivos y las ideas van cambiando y como le digo a cada artista quizá en el siguiente episodio que volvamos a platicar pues ya no vamos a tener las mismas ideas o quizá sí o quizá hemos evolucionado hemos dicho ¿sabes qué? eso que dije en ese rato pues ya cambió porque ahora estoy haciendo otro tipo de proyectos ahora me estoy dedicando a ser este pues manager de la banda de algún artista y fíjate que pues este chico pues le está dando bien sí hombre estamos constantemente cambiando entonces por lo que te decía no encasillarse en algo al final del día nunca digas no voy a escuchar a Héroes del Silencio porque no sabes cuando tengas 30 años vas a llegar y lo vas a escuchar perfectivamente entonces pues nada antes de despedirnos Quique ¿cuáles son tus redes sociales donde nos podemos enterar de tus proyectos? Luis Don 24 Instagram Luis Enrique Domínguez Facebook Luis Enrique Domínguez YouTube no van a encontrar mucho nada más creo que ahorita está el video de Pegda este pero ahí ahí Whatsapp no lo voy a pasar porque no veo mucha gente que me van a me van a molestar pues un placer Quique la verdad este un gustazo la neta este poder entablar esta plática y nada pues nos vemos en un próximo episodio gracias gracias a la audiencia y nos vemos pronto ¿por qué no? efectivamente muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento del episodio sigan los proyectos de Quique también síganlo a él por supuesto si llegaste hasta aquí te regalo una asesoría personalizada ahí está ya lo ves te conviene llegar hasta acá muchísimas gracias muchísimas gracias por llegar hasta acá nos vemos en una próxima ocasión gracias